Así que todos... Ya, no te acuerdes, no te acuerdes No te acuerdes ¡Mierda! Pero me ha dicho Yope, falta Yope ¡Ay! Falta la pierna Falta un poco ¡Mierda! ¿Ya? Fuerte Uno le paga el actor y quiere asistir ¿Habrá actores por acá? ¿Actor? ¿Es actor? Sí Yo bien soy actor ¿Tú? ¿Qué va a ser actor? ¿No me reconoce? Por ahí también hay unos compañeros ¡Yo! ¡Yo también soy! ¡Yo también soy actor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lúcete! 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 A ver, a ver, demuéstrenme, para acá están buenos Fuerte, fuerte, más fuerte Yo soy... Yo he participado en varias series de televisión ¿Sí? ¿No me reconoce? ¡No! Sí, mire Ahorita me va a reconocer ¿Televisión? No, yo no lo conozco Yo no lo conozco ¿Aca? ¿Le hice algo? ¡Ah! Espérate, 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 estoy en falta Más adelante Acá Ya está, espérale Se fue este pedacito Y ya está Ahí está ¿No me reconoce? Tiopare Los Ramones ¡Ah! ¡Don Ramón! ¡Don Ramón! Ahí, ahí, ahí Fuerte, fuerte Yo soy el Rápido, soy Furioso, ve El Zambito A ver ¡I explodes! Y la Furia Yo estoy en el aro, mira ¿En el aro? Sí A ver Igualito ¿Eso quién? ¿Es en serio? Yo estoy en Toy Story ¿En Toy Story? Yo soy Woody Hay una serpiente en mi bota Ah, sí, sí, sí ¿Será Torre de verdad? ¿Qué dice público? Sí Sí, sí, sí Los libreto Los libreto Ahí leyeron, saben leer, ¿no? Sí, sí, sí O potencia al policía Oye, ven para acá Por favor, ayúdame ¿Me leyeron? Sí, sí, sí ¿Pueden hacerlo, no? Sí, sí 3, 2, 1, acción Mamá ¿Qué pasó, hijo? No me escuchó la abuela ¿La abuela? Ya esperé, ven para tu papá Aló Aló, amor, ¿qué pasa? A mi hijo le duele la abuela No, ¿le duele la abuela? Sí Espérate que llamo al doctor Aló, doctor Aló ¿Doctor me escucha? Por supuesto que sí Ningún problema Dígame A mi hijo le duele la abuela ¿Le duele la abuela? Sí, ¿qué hago? Por inicio Ok Corte, corte ¡Mucha! Que se acaba la batería No me ha gustado No me ha gustado No me ha gustado Me gustaría que lo hagamos un poco más Más feliz Más alegre ¿Pueden hacerlo? Sí, sí Tres, dos, uno ¡Action! ¡aja! ¡Ajá! ¡Ay, ya, ya! ¡No ¡No! ¡No! ¿Quién se pasa ? ¡No! ¡Ay, me veo, me veo! ¡Me veo! ¡Le duele la abuela! ¡Ay ! ¡Ah, ya el doctor! ¡Ja, ja! ¡ kilometulio el doctor! ¡Dime! 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 ¡Otra! ¡Dime! 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 No, bueno, me está demasiado nuca, no me agarran, no me gusta! ¡Total! Está demasiado feliz ¡Dura! Pero quiero que lo haga un poco más de triste, tristeza, ¿pueden hacerlo? Sí, 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 sí Ya, una vez. ¡Tres, dos, uno! ¡Acción! Chapatita Yo la muelle ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué pasa amor?! ¿Qué pasa amor? ¿Qué pasa? ¿Te da la abuela? ¡No lo puedes! ¡Espera que lo llevo al dostatl ¡No me mueras! ¡Qué cariño! ¡Y a México le doy a la abuela! No saben la cual, me han estafado Ya sé que le falta esto ¿Qué cosa? Me falta un poco más de... Un poco más de ambiente Sí, sí, sí ¿Pueden hacerlo? Sí, sí, sí Sí, claro, ¿cómo no? Si, 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 no te rota Sí, si, si, no, lo tienes Chávenlo, chávenlo Traes dos hundas No es, no es, aquí es el centro del lunes Tres, dos, uno, hazlo ¡Mamá! ¡Sí! ¿Me quieren? ¡Me rotan dos! ¡Mamá, no pueden afuera, no pueden afuera, no pueden afuera! ¡No pueden afuera! ¡No pueden afuera! ¡No pueden afuera, no pueden afuera! ¡Aló! ¡Aló, mamá! ¡A mi hijo le doy la mano! ¡Ay no! ¿Qué pasa? ¡¿En serio?! ¡Sí! ¡Ay no! Vamos a ver vos Voy a llamar al doctor Un ratito querido ¡Aló, doctor! ¡Aló! ¡Aló, doctor! ¡Aló! ¿Usted me escucha? ¡Pues he puesto que sí! ¡Me toca, me toca! ¡Chávenlo! ¡Mamá, dime! ¡Mamá, dime! ¡Mamá, dime! ¡No, no, no! ¡Yo quiero rotina! ¡Ah, rotina! ¡Tengo un problema! ¡Dime! 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 ¡¿Estoy de no la muera! ¡Mamá? ¡Mamá! ¡Te doy la muera! ¡Si! ¡Te doy la muera! ¡Sí! ¡Corte, corte! ¡Oh! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡me están haciendo demasiado! ¡Está horrible! ¡¿Está mal?! ¡Sí! ¡¿Por qué?! ¡Si hasta me quebré! ¡Feo! ¡Feo! No me ha gustado, estaba feo Ah, y ahora Me ha estafado, háganlo como ustedes quieran 3, 2, 1, acción Se me acaba la batería Mamá ¿Qué pasó, hijo? Me duele mucho la muela Me duele la muela, ya, espérate, voy a hablar de tu papá ¿Aló? ¿Aló, amor? ¿Le duele la muela? Un ratito, que le llamo al doctor ¿Aló, doctor? ¿Me puso al doctor? A mi hijo le duele la muela, ¿qué puedo hacer? ¿Le duele la muela? Sí, le duele la muela, por un isóvimo Corte, corte, oye, la felicita, ¿verdad? ¿Han hecho un buen día? ¿Contratados, contratados? ¿Contratados, contratados? ¿Tú? ¿Has grabado, no? Sí ¿Has grabado, de verdad? Sí, no, no, no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se me acabó la batería Ay, no, 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 por favor, quédate, quédate Y terminamos Nuestro teatro y los nervios ¿Cómo estuvieron los nervios, Zairita? Eh, tranquilo, en realidad, normal ¿Qué tal tu experiencia? Muy bonita ¿Qué tal tu experiencia? Sí, tranquilo, tranquilo Si no que se me peguaron un poquito los nervios Pero ya está ahí, pues, ¿eh? ¿Aquí? Se me dilactó todo ¿Qué tal? Buenas, buenas Buenas No te olvides, no te olvides De convocar a la gente Que se suscriban a este canal Y darle like Porque el like ayuda El like es el pago del bloguero Pero María Simbolita Blog, ya tú sabes Y este es un nuevo integrante Este es un nuevo integrante Este es un nuevo integrante Llego Adobuero Y este te va a ayudar Nos va a ayudar Con tu talento y cariño No, es este Que te suscribas Eso es lo que hice Ah, me puse el like Ya, ok Suscríbete Compartan, encuentranos en YouTube En realidad Me siguen en el problema Me dejas a hablar Encuéntranos en YouTube Como Pedro Matías Dale mucho like Y suscríbete Y comparte el video Esperen los pintorados En la página social Hasta la próxima Soy una mujer caliente Con tu talento y cariño